¿Tú crees que yo me hubiera fijado en ti en esa época? Fea por fuera, pero horrible por dentro. ¿Pero quién es este personaje que se atrevió a criticar a la hurraca y enviarle tremendos ablasos en redes? Pues no es otro que Carlos Vidal, sí, el ex de la ceñito. Y es que desde los Uniteds, el ex modelo de Gise se pronunció tras los recientes comentarios soltados por Magali Medina en su show. Pero era un pobre diablo, antes de Gisela y siguió siéndolo después. Estas declaraciones solo picaron al ex novio de Gise, quien no dudó en usar su Facebook y dejar este mensaje a la periodista. ¿Tú crees que yo me hubiera fijado en ti en esa época? Fea por fuera, pero horrible por dentro. Estas palabras definitivamente podrían tener su respectiva devolución por parte de Magali y el eterno agradecimiento de Gise. Cabe señalar que pese a todas las críticas de la hurraca, el libro del ex modelo viene siendo uno de los más buscados en redes. Sé que estás ahí, ejemplar inédito de la ceñito de Carlos Vidal, y te voy a encontrar. Y es que dicha obra fue sacada de la noche a la mañana de todas las librerías y kioscos, algo que sorprendió mucho al autor en su momento. Vamos yendo para la segunda edición y ya paralizaron todo eso. Requisaron muchos libros de las librerías, de los kioscos, todo eso, ¿no? Y fue rápido. Pese a esto, se sabe que incluso hoy en día la Biblioteca Nacional tiene entre toda su galería de obras una edición del material inédito de Vidal, el cual solo se quedó en volumen 1. Pero volviendo al tema central... ¿Crees que Magali saque las garras contra el ex de la ceñito por su polémica respuesta en redes? ¿Tú crees que yo me hubiera fijado en ti en esa época? Fea por fuera, pero horrible por dentro.